El pavo asesino fue grabado en sistema THX Diciembre de 1996, Almoloya Cárcel Club and Resort, celda suite número ocho Juanita, llévate estas botanitas al penthouse Primero un evidente me cuelga el muertito Luego que el chupacabras, que es que es mi hermano Y este pavo asesino no es ni de la familia, ni tampoco está en la norma Señor, tiene visitas ¿Quién es? Es el señor John Glow Turkey Ha de ser un socio, ojalá sea un nuevo inquilino, porque nos faltaba uno para jugar al críker Ah caray, a este yo lo conozco, seguro es una venganza de mi sirvienta No, espérate, tómanos, podemos arreglar ¡Ay, ay, ay, ay! El regreso del nieto del hijo del abuelo del verdadero pavo asesino Cuarta parte Con Isaac Schminder, como Rafael Grego Puck y Zuck, como Alejandro Quevedo y Efraín García Mora Wilson Simone, como Abel Membrillo Anet Cisneros, como Mariana Mina Steve Caporal, como Jesús Guzmán Larry Di Marcio, como Pepe Campa Gil Griffith, como Juan Curi William Blake, como Guillermo Franco Dorothy Stevens, como Madela Bada Klaus Goldhan, como Juan Carlos Miranda Desreta Jackson, como Martín Hernández Sammy Sánchez, como Luis Gerardo Salas Y las actuaciones especiales de Patriz Romano, como Martín Delgado Joaquín Fernando, como Joaquín Díaz Alma Marcela Silva de Alegría Como Arturo López Gavito Charlotte Feninger, como Charo Fernández Atila Takahashi, como Alejandro González Iñárritu Y John Blood Tarty, como El Pavo Desierto de Sonora, México ¿Qué dice? No sé Somos los primeros El sol salió anoche y me cantó El sol salió anoche y me cantó Perdón, esto es de otra película Septiembre 9 de 1996 19 horas 96 segundos Zona del Brujo del Silencio Sonora ¿Qué dijo? No entendí Dijo que en el año 96 Martín Delgado, ex miembro de WFM Cuando lleguen las 96 lunas El 9 invertido era un 6 Y en el noveno mes Las estrellas se alinearán Haciendo la figura del pavo ¿Qué cree que todo eso dijo? No, 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 no Falta, falta Además dijo que los astros Apuntan hacia una estación de radio En México La estación con el número de la bestia 969 Y aquel que tenga la inteligencia Que descubre el nombre de la bestia Pues sus números son las bestias del nombre Y el nombre sobre WFM ¡No! ¿Y también eso dijo? No, también que si sabes Cambia de 1 de 50 Pero, no entiendo Entonces, ¿qué les espera? No lo entiendes Que la mansión del pavo ha regresado Tengo que ir a prevenirles Hasta allá ¿Quién? Bueno ¿No tienes un peso o una tarjeta para hablarles? No hay teléfonos, estúpido Estás en medio del desierto No, pero ¿cómo no? Hay muchos teléfonos, mira Desde que el programa solidario llegó Cada vez son más los teléfonos en el desierto Ahora, solo falta la mano de obra para conectarlos Pero esa, la ponen ustedes ¿Ves? ¡Járate el cable! ¡Járate! Mientras tanto En el lugar señalado por la profecía La cabina de WFM El cigoto infernal Aguardaba el momento para salir del cascarón ¿De quién es este huevo cocido que está aquí para el desayuno? ¿Es tuyo? ¡Es un huevo de pavo! Es un gran huevo ¡Es gigantesco! Es un huevo descomunal, pero un huevo al fin A ver, quítense todos Aquí traigo en la voz a mi tierra eléctrica ¡Yo lo parto! ¡Apúrate, Martín! ¡Que ya se está así abrazando! ¡Ahí voy! ¡Férate! ¡Que no agarran! ¡Martín! ¡Apúrate! ¡Férate que se quiere quejarse! Finalmente El huevo se abrió ¡Ay, mira qué lindo! Hay tanto drama por este papito Es solo un bebé A ver, cuchy, cuchy ¡Ay, maldito! ¡Mi dedo! ¡Ay, pellejos! ¡Mi ojos! ¡Mi mano! ¡Mi brazo! ¡Mi codo! ¡Ay, mi hombro! ¡Ay, mi sonido! ¡No lo digas! ¡Ya está! ¡Ya aprendió! ¡Cústale! ¡Cústale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Qué buen corte, pero! Era el pavo Pero es que yo, eh Es que me ponen nerviosos Todos están gritando No me dicen nadie nada ¿Qué fue eso? ¡Eso fue un golf! ¡Vientos! Oye, Campa Tú nunca vendrías al pavo, ¿verdad? Ay, ¿cómo crees, hombre? Sí, ¿verdad? Y mientras En el desierto de Sonora Bueno, si no tienes un peso Consigue uno Tengo que llamar a WFM Joaquín Díaz Y Arturo López Gavito Miembros asiduos Del Sacrilegio Fari Café Gastaban su fortuna En su acostumbrado Table Dance De los jueves Mira nomás cómo se menean Nada más acuérdate Que los bolitos Atrás Mis reyes ¡Dámelo, dámelo ya! ¡Dámelo ya! Cuidado, papi, cuidado Déjame algo, Gavito Déjame algo ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame ergito ¡Déjame ergito! ¡Déjame ergito! ¡Déjame ergito! ¡Déjame! Mi Claudia ¿Cómo me lo pongo de gorrito? ¡Qué bueno que eres 36 bebé! ¡Framio! ¿Qué tiene esta máscara? ¿Máscara? ¿Máscara? ¿Cuál máscara? ¡ Videflies! ¡Gladys! ¡Gladys! Luis Gerardo Salas, el nuevo integrante de WFM, practicaba frente al espejo con su argentina voz. Viajando desde el fondo del paisaje del hipertérrito infinito. Pink Floyd, idea... Viajando desde el fondo del hipertérrito infinito. Pink Floyd, idea musical. ¡El pavo regresó! ¡El pavo, lo hice el pavo! ¿Pavo? ¿Pavo? ¿De veras? ¿El pavo asesino? ¡Estoy en el pavo asesino! ¡Por fin estoy en el pavo asesino! ¡Pavo, pavo, pavo! ¡Tómame, pavo! ¡Tómame! ¡Aquí estoy! ¡Tómeme, pavo! ¡Soy tuyo! ¡Pavo, tómame, pavo! ¡Pavo, pavo! ¡Pavo, pavo! En la parroquia de la veladora perpetua, Charo Fernández, jubilada de la radio, no contaba con que el pavo la volvería a jubilar. Y tú, Charo Fernández, aceptas a Jerry Nava como tu amado esposo para quererlo y amarlo y respetarlo por todos los siglos de los siglos. ¡A ver, sí! ¡Acepto! ¡Vamos, hija, ya puedes besar al pavo! ¡No, no, 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 no! ¡En su turno de me! ¡No, en su turno de mí! ¡No, porque a mí me aguerré! ¡Cómo se que lo es muy cliente! ¡Está justo! ¡Está perfecto! ¡Calla ahí, Satanás, me encomiendo en el nombre del Padre y mismo Espíritu Santo! Luis Gerardo Salas Seguía provocando su encuentro Con el pavo Pavo, atácame, mujer, pavo, pavo Aquí estoy, pavo El pavo había hecho víctima A dos de las nuevas voces Rafael Grego Y Padela Bava Meticulosamente Los engrapaba en la pared Perforando sus carnes Quería extender su dolor Desandrándonos Mientras el rojo fluido Escurría por la pared Hacia un canal del desastre Conforme la sangre drenaba La vida se les iba lentamente Y mientras deslizaba el bisturí Y en su abdomen Les daba de comer Era el momento De la transficción Y bueno, en la universidad me enseñaron lo que es la transficción ¿Y qué me importa? Es cuando te atraviesan los órganos no vitales Y te mueres lentamente Pero escúchame, pavo Nunca te pediré clemencia Mientras tanto Pavo, ya me puse Katsu Mira, pavo, mira Katsu, pavo Pavo Alejandro González Iñarritu Quien fuera víctima del pavo en 1989 Y gracias a varios donadores Incluso hasta de cejas Dedicaba su vida a una nueva etapa El cine Ajeno a lo que le esperaría en el foro ¡Corte, corte, corte, corte! A ver, yo creo que está muy bien Esa lamparita, la mesita, el tapete Y todo está muy bien Pero quiero saber ¿Quién puso a ese p*** de pavo en el set? ¡Toño! ¡Le está picando a vos! ¿Qué clase de pieza soy yo en este juego? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero perder esa sangre! ¡Me está muñalando a vosotros! ¿Qué acuerda, señor? ¿Qué acuerda? ¿Qué fue eso? ¡Ahora fue un Jetta! O sea que eres tú mismo Oye, seguro que nunca venderías el pavo, ¿no? ¡Ah, que no, hombre! Perdón, si me pones ¿Cómo crees esto? Y mientras, en el desierto de Sonora ¿No crees un peso? ¡No lo puedo creer! Bueno, un veinte ¿Cómo crees un veinte? ¡Trope el cochinito, hombre! Abel Membrillo Cuyo verdadero apellido es Membrillo Boleaba sus zapatos Con grasa del oso brilloso Poco a poquito Boleo mi zapatito Y queda brillosito Parece charlito ¡Bueno! ¿Y eso qué? Pues nada Solo boleaba sus zapatos Es ejemplo de pulcritud Porque después de todo Esta historia tiene un mensaje Pero trasladémonos a los baños Toronto En la colonia Bante En el baño Turco Pepe Campa Jesús Guzmán Y Juan Curi Descansaban con hojas de eucalipto Y vino más cuantumos Y parece que estamos en el premiere Viendo a Emanuel Una cosa así No, no seas tonto Yo pedí infección No, sí, sí Está muy duro Déjame Le voy a bajar un poquito Bájale, por favor ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se abrió más! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Está acabada! ¡Estamos en el Toronto! ¡Somos tres! ¡Estamos atrapados! ¡Abra! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Somos tres en el Toronto! ¡Yo soy amigo del señor Toronto! ¡Voy a levantar una queja! ¡Vámonos los de WFM! ¡Váyanse, cállate! ¡No nos van a abrir, hombre! Cualquiera pensaría Que esta es otra obra macabra Del pavo vecino Sin embargo Este trío de idiotas Morirán Porque son un trío de idiotas Al pavo Ni siquiera le dieron tiempo ¡Jesús! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, Jesús! ¡Súbete a mi sombra! ¡Y qué es lo que va a necesitar! ¡Oye, perfecto! ¡Ese es lo que va a necesitar! Abel boleaba su otro zapato Poco a poquito Baleó mi zapatito Y quedó rinocito Parece chiquitito Mientras Por la ventana El ojo infernal del pavo Le enviaba una señal hipnótica Para convertirlo en su zombie personal Oigo, yo me desco Amo pavo El pavo Le había ordenado autoimbolarse Forrándose con cartuchos de dinamita Para un trabajito Estamos con Daniel Elguraner Director de Sobrenatural Daniel Al ver tu película La introducción Uno puede visualizar Varios elementos Tanto de tu Óptica Como de tu narrativa Hay entrecruzamientos En la historia El zombie personal El todo desarrollo del idioma El grabar la carita Mira, entro Tenme un cerillo Quiero un cerillo Aquí no hay cerillos, Abel Estás loco Tenme un cerillo Quiero un cerillo ¿Val cerillo? Pídenselo al poli ¿Trajiste el guión del programa? Tenme un cerillo Quiero un cerillo ¡Que ya vienes marihuana otra vez! Hoy voy a obedezco Abel, cállate ¿Qué no ves que estamos grabando? Tenme un cerillo Quiero un cerillo A ver, tómate un cerillo Es más, yo te prendo Tus cafotes de dinamita Para que te salgas a jugar Oigo, y obedezco Amo Pabú Oye, me moqueo con Abel Trae dinamita por todas partes A decir un castigo Que le puso Martino ¿Dijiste dinamita? Oigo, y obedezco Amo Pabú ¡Aquí a todos! ¡Esta cabina va a explotar! ¡Abel está volado de dinamita! ¡Mira Pabú! ¡Tengo pepino! ¡Queso crema! ¡Alga! ¡Mira, mira! ¡Soy el misterioso rol! ¡Cómeme Pabú! ¡Cómeme! ¡Sí, yo era el de Rock 101! ¡Tú me odiabas! ¡Te critiqué! ¡Mátame Pabú! ¡Pabú! ¡Pabú! Pero el pavo Estaba muy ocupado Preparando la muerte De su siguiente víctima Martín Hernández ¡Por fin entró la llamada! ¡Sí! Ahora sí voy a poder avisarles El pavo ¡Soy un héroe! ¡Lo salvé! ¡Contesten! ¡Contesten! ¿Pero cómo es posible? ¡Contesten! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno ¡Rápido, rápido! ¡Comuníqueme a la cabina WFM! ¡Es urgente! ¿Qué es vigilancia, joven? Si en su estación de radio Nunca le contesta Cambia a WFM Que esta navidad es Letal Con el pavo asesino Usted puede obtener Una tunda letal ¡Tocayo! ¡Cállate, idiota! El pavo regresó ¡Y viene por ti! ¡Tú eres el que sigue! ¿No? ¿Es el de siglo seguro? ¡Sí, sí, sí! ¡Eres tú! ¿Sí es tú? ¡No, tú! ¡No, sí es tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Por fin! ¡Ahora sí! ¡Ya te agarré! ¡Ahora me matas! ¡Ahora me matas, maldito! ¡Mátame! ¡No seas gallina! ¡Eres un pavo! ¡Eres pavo, asesíname! ¡Espera, hombre! ¡Lo estás matando! ¡No hay que me mate! ¡No hay que déjalo, hombre! ¡Lo vas a matar! ¡Luego no va a haber pavo para Navidad! ¡Es que sojete! Es que... Es que... No, no me tela No me hizo canso Es que yo te comprendo Yo te comprendo Yo lo amo también No, no, mira, no pasa nada Todo era un simple pretexto Para decirle a la audiencia Una sabiduría Un prosperación No es hermoso como este pavisto Nos ha unido a tantas generaciones ¿Sí? Es más, entonemos un canto Entonemos un canto navideño Ven, pavo, tú también ven A ver, todos juntos Noche de paz Noche de amor Todo lo que ustedes escucharon Fueron casos extraídos de la realidad Y nada fue actuador Afortunadamente Todos los locutores grabaron sus voces Para los próximos cinco años Y sin regalías Así que cuando vuelvan a escucharlos Recuerden que sus vidas Fueron sacrificadas Con el solo propósito de desearles Una feliz navidad Y un próspero año 1997 En WFM 10, 2, 3, 4 12, 3, 7, 1 15, 3 15, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8 6, 7, 9, 10 Region 6, 9, 10, 10 10, 10, 11, 11, deficits Gracias.